Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Nena No quiero vivir con esto Si te vas Si llegas a este momento Si tú no estás Y mi soledad gritará tan fuerte Si no tengo el valor para detenerte Si me sobra espacio Porque nadie me pase Si mi corazón de repente se apagase ¿Quién encenderá las luces? Áblame Dime qué vamos a hacer Cuando te marches de mi vida Mujer por Dios Si me entra en la sangre Áblame Dime qué todo irá bien Que no te marches de mi vida Que mi amor Esto no era mentira Cuando llegue el momento Quieta Volaré a mi decir Suelta la puerta Que si te vas Mi vida Siento frío Si no me aprieto Y que al cerrar la puerta Sé que no volverás Y mi soledad gritará tan fuerte Si no tengo el valor para detenerte Si me sobra espacio Porque nadie me pase Si mi corazón de repente se apagase ¿Quién encenderá las luces? Áblame Dime qué vamos a hacer Cuando te marches de mi vida Mujer por Dios No encuentro la salida Áblame Dime qué vamos a ver Que no te marches de mi vida Mujer por Dios Dime qué vamos a hacer Cuando te marches de mi vida Oh, áblame Dime qué vamos a hacer Cuando te marches de mi vida Oh, áblame Mujer por Dios La baila melo y el de tu sol Mujer por Dios 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 Mujer por Dios